Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre algunos de los detalles de la telenovela Eternamente Amándonos. Acompáñame a conocer algunos de los detalles. En esta telenovela podrás ver lo siguiente. Rogelio se siente muy atraído por Violeta pero a la misma vez se siente muy avergonzado por lo que hizo. Él se atrevió a seguir besando a Violeta pero Blanca y Marcos vieron todo esto y Blanca no se quiere quedar callada. A Blanca no le gustaría que le engañen y que nadie se lo diga entonces ella está pensando en comentarle esto a Paula. En el momento que Paula se dé cuenta de lo que pasó se va a sentir muy avergonzada y sabe bastante bien que Rogelio pudo haber evitado todo esto. Paula le decía a su esposo con mucho tiempo que por favor sacara a Violeta antes de que sea tarde y antes de que cause problemas pero Rogelio no hizo caso. Así que comenzó a creer que Rogelio siente que Violeta le gusta más que Paula. Paula pedirá el divorcio cuando Blanca le comente que vio a Rogelio besando a Violeta. No tiene nada que decir. Un divorcio podría cambiar el rumbo de todo y es lo más recomendable para terminar por lo sano y que nadie quede afectado por esto. Mientras tanto Marcos le va a discutir a su hermano. Marcos es casado también y Marcos le pregunta por qué razón él se dejó besar por esta mujer. Su respuesta fue la siguiente. Tristemente no sé qué pasó pero solamente recuerdo que Violeta se me abalanzó y me besó. Marcos le dice que no es una justificación Clara y que él necesita hablarlo con su esposa pues Clara se lo va a decir. Rogelio lo único que le pide es tiempo para poder sacar a Violeta de la empresa. Mientras más tiempo pase más Violeta se va a sentir en confianza para amargarle la vida, para amargarle la existencia a la señorita Paula. Mientras tanto Violeta seguirá consiguiendo lo que ella por tanto tiempo se estuvo esforzando a acabar con el matrimonio de Rogelio sin importarle los sentimientos de Paula.